Después de muchas décadas de espera, finalmente los pobladores del distrito de Ticapampa ven hecho realidad un anhelo de sus ancestros que unirá la cordillera blanca con la negra. En un ambiente de fiesta y algarabía recibieron a las autoridades regionales que procedieron a hacer entrega e inaugurar el Puente del Centenario, en homenaje a su distrito que el año pasado conmemoró 100 años de su creación política. ¡Tres, dos, uno, vamos! La infraestructura vial permitirá un mayor flujo o intercambio comercial con los pueblos de la zona de Los Conchucos, acortando distancias y facilitando a los pobladores de cinco caseríos y poblados trasladarse con mayor facilidad hacia la zona urbana de Ticapampa. ¡Uno, dos, tres! ¡Tres, un rapón, Ticapampa! El alcalde del distrito recordó todos los trámites y gestiones realizados para que se concrete el proyecto que tuvo una serie de inconvenientes en su ejecución. Asimismo, aprovechó de la oportunidad para comprometer a las autoridades regionales en agilizar proyectos de saneamiento básico e infraestructura agrícola. El día de hoy, como usted, a inicio del gobierno, acudió en la construcción, a inicios de nuestro puente, ratificó su compromiso de continuar y culminar, y hoy día es una realidad, nuestro puente Carlos Sable, anhelado por muchas décadas en nuestro pueblo de Ticapampa. Este puente, señor gobernador, señores consejeros, une al casco urbano de Ticapampa con sus cinco caseríos, Pócrac, Yuyucachi, Cómpina, Yacucancha, Buenos Aires. Y no solamente ello, también conecta hacia el callejón de Los Conchucos. Muchos de los transportistas van a buscar esta vía para que puedan llegar en menor tiempo a su destino, que es la provincia de Huari. Va a viabilizar la economía, va a dinamizar el negocio, el emprendimiento de muchos ticapampinos. Y eso es progreso para nuestro pueblo. Quiero aprovechar también, señor gobernador, conjuntamente con sus consejeros, que Ticapampa necesita de muchos proyectos más. Es así que nosotros ya, en el muy correctamente instaurado Jatunancash, hemos presentado proyectos de envergadura, como por ejemplo el saneamiento de Yuyucachi, que está aquí mi población. El saneamiento y el pavimentado de uno de los caceríos muy relevantes, como es Cómpina. El proyecto de agua potable que necesita Ticapampa, que tenemos problemas de muchos años. Y también pavimentación de todo el casco urbano de Ticapampa. Que yo quiero que, mediante su persona, los consejeros, canalicemos esos proyectos, porque son proyectos de envergadura para mi distrito de Ticapampa. Además, como este puente, que une a los cinco caceríos, muy bien, usted, señor gobernador, juntamente con los consejeros, han creado rutas del agua, en donde van a beneficiar a proyectos de sistemas de riego, canales, reservorios, etcétera, en donde el gobierno distrital de Ticapampa está presentando un proyecto de sistema de riego para los cinco caceríos que justamente beneficia el puente y debe hacerse una realidad en rutas del agua. Eso le comprometo, gobernador, junto a los consejeros. Por su parte, el gobernador regional, Coquín Noriega, recordó a las autoridades y la población que a partir de la fecha, todos los proyectos se desarrollarán acorde a las políticas de gestión, con transparencia y manos limpias. Hermanos, así como entramos con la mano en blanco, limpias, quizás muchos corruptos todavía no entienden que podemos trabajar y hacer estas obras, muchos más. Hermanos, este 2024, estoy seguro, ordenado la casa, voy a trabajar doble, triple, para que esas obras de envergadura ya se plasmen en nuestro departamento de Andrés, que muchos necesitamos. Hermanos, contendo en nuestro departamento, y con las esperanzas intactas, reitero diciendo que esta obra lo han hecho todos, como antes decía Belahunde, el pueblo lo hizo, desde el inicio hasta el final. El puente tuvo una inversión de 6 millones y beneficiará a más de 2.000 familias asentadas en esta zona, considerada como el puerto del Callejón de Huaylas y la zona de los Conchucos.